Adela, me estás asustando. Se trata de tu hijo. No sé si una manera delicada de decirte esto. Dilo de una vez. Germán no es tu hijo. Ni siquiera es hijo de Carolina. Carolina no estuvo nunca embarazada. Pero eso que dices es totalmente absurdo. No, se puso de acuerdo con la madre del niño y una de las monjas del Hospicio del Sagrado Corazón. Se lo compró Germán. ¿Pero por qué Carolina iba a hacer algo así? Pues no lo sé. Eso tendrás que preguntárselo a ella. Pero tal vez para retenerte a su lado. He visto a Carolina embarazada. ¿No te parece muy extraño que después de tanto tiempo intentándolo, Carolina se quedase embarazada? Justamente ahora, cuando ibas a abandonarla, Germán. La vida a veces nos lleva por caminos que no deseamos, pero... Carolina no haría algo tan ruido. Tienes que creerme porque es la verdad. Carolina te ha estado engañando durante todo este tiempo. Yo he visto a ese niño crecer en su interior. Hay muchas maneras de simular un embarazo. Tú lo has visto desmuda, Germán. Y además está lo del parto. Acuérdate que ella se fue al pueblo para tenerlo sola. Ni siquiera te avisó cuando ocurrió. Cuando viste a ese niño fue ya en sus brazos. Cuando volvió a Madrid... Basta, basta ya. Déjalo. ¿Por qué dices todo esto? ¿Por qué haces todo esto? Porque no quiero que sigas engañado. Sé que es muy duro, Germán, pero es la verdad. Todo esto que dices no tiene ningún sentido. Yo creo que me lo estás diciendo porque estás celosa. Y ves fantasmas donde no los hay. Eso es lo que piensas de mí. Que yo te haría daño por celos. Por mucho que quieras ese niño, Germán no es tu hijo. Carolina se lo compró a una madre sin recursos para que tú vivieses una mentira. Basta. No quiero seguir escuchándote. Germán. Doña Dolores tendría que haberse quedado en su habitación descansando. Todavía no está en condiciones. Quiero estar presente cuando llegue Marina. Era la novia de mi hijo y debo recibirla como se merece. Y yo entiendo que quiera mostrarle su apoyo, pero lo más importante es su salud. En realidad no es Marina la que me importa. Solo quiero saber por qué mi hijo ha muerto en una guerra en la que no estaba luchando. Mi hijo no debía morir. Nunca debió irse de aquí. Eso no va a cambiar las cosas, madre. Rodolfo, por favor. ¿Y dónde está Marina? Ya debería estar aquí con el cuerpo de Cristóbal. Debe de ser ella. Marina, hija. Mi hermano, Dolores. Cuánto lo siento. Marina, ya estás aquí. Ya no tienes que preocuparte de nada. ¿De acuerdo? Marina, no hace falta que digas nada. Lo sé. Marina. Gracias por traer el cuerpo de mi hermano a casa. Supongo que ahora lo que necesitas es irme a casa a descansar. Sí, la gente todavía tardará mucho en venir a mostrar sus respetos. Nosotros nos quedaremos velándole. Pues lo agradezco. De verdad que sí. Pero no, no me voy a apartar de su lado. Quiero pasar hasta el último momento con mi esposo. ¿Esposo? Sí. Cristóbal y yo nos casamos en el campamento. Poco antes de que muriera. Hace unos días era la señora del Oigor. Y ahora solo soy su viuda. Buena Dolores. Es que no se oye bien, señorita Francisca. La línea se corta. Repita, por favor. ¿Enferma? ¿El estómago revuelto? Ah, ya, por Dios. No, 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 no. Claro que lo entiendo. Sí, sí. No se preocupe. Yo se lo digo a Antonia. Y gracias por avisar. Enrique, te vas a caer de espaldas cuando te cuente lo que te tengo que contar. Pues espérate tú a saber lo que ha pasado con la señorita Francisca. ¿Qué le pasa a la señorita Francisca? Pues que acaba de llamar, que está enferma, que tiene el estómago mareado y que no va a venir a actuar. Y acto seguido se ha echado a llenar. Pero, ¿tú entiendes a esta muchacha? Estómago mareado, estómago mareado. Yo te digo lo que le pasa. Que nos ha metido una de sus excusas, como siempre. Antonia. No, ni Antonia, ni Antonio. ¿Sabes lo que le pasa? Que está con la pena por la muerte del doctor Loigorri. ¿Qué me dices? Sí, me acabo de enterar. Me lo han dicho en la pescadería. Que lo han matado en Marruecos. Pobre muchacho. Siempre se van los mejores. La verdad es que sí. Con lo buen mozo que era. Y buen cliente, además. Antonia. Bueno, no miento. No. Bueno, ¿es eso lo que me querías contar? No, no, no. Es esto. Mira, mira. ¿Han encontrado muerta debajo de un puente a la borracha hasta que estuvo anoche aquí alborotando? Marianela se llamaba, ¿no? No me extraña. Con todo lo que se metió en el cuerpo. ¿Y qué le ha pasado? ¿Que la ha atropellado un tranvía o algo así? Que no, que no ha sido un accidente. Que la han matado. ¿Pero está segura de que es ella? A ver, ¿no será la única Marianela que hay en todo Madrid? No, pero sí la única con el mismo sombrero que llevaba la muchacha esta, fíjate. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Hoy está celebrando tan tranquilamente y al día siguiente patapam. ¿A ti no te parece todo esto muy raro? ¿Todo raro? Especifica, Antonia, que no te entiendo. Anoche nos dice que es alguien muy importante, que le preguntemos a Carolina. Y esta mañana aparece muerta. ¿Pero tú qué estás insinuando? Nada. Solo que a mí esto me huele muy mal. Sí, Antonia. Déjate de pensar tonterías. ¿Cómo que casarnos? ¿Nosotros? Dime que no hablas en serio. No he hablado más en serio en toda mi vida, Francisca. ¿Sabes lo que siento por ti desde hace mucho tiempo? ¿Y sabes que yo no puedo corresponderte, Luis? ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Mis propios padres no se casaron enamorados. Sus familias se conocían de toda la vida y les pareció lo más lógico que se casaran. ¿Y fue un matrimonio feliz? Mucho. Aprendieron a quererse con el tiempo. Mira, yo no sé. Piénsalo, es lo mejor para ti. Y para ese niño que está en camino. ¿Por qué? ¿Por qué quieres casarte conmigo? Sabes perfectamente que estoy enamorada de otro hombre y que el hijo que espero es suyo. ¿Por qué? No es padre el que engendra, sino el que cría y cuida a un hijo. Yo quiero ser ese hombre para ti. Y no voy a permitir que pases por el trago de darlo en adopción. Tú no eres de esa clase de mujeres. De las desesperadas. De las duras. De las que son capaces de hacerlo y luego seguir su vida como si tal cosa. En eso lleva razón. Yo te ofrezco la posibilidad de llevar una vida completa sin necesidad de renunciar a tu hijo. Podrás criarlo. Y podrás retomar tu carrera musical. Pero eso que me ofreces no es justo para ti, Luis. Es mi elección. Te prometo que os cuidaré y os protegeré. No os faltará de nada ni a ti ni a tu bebé. ¿Y le cerrás? Aunque no sea tuyo. Tanto como los hijos que vengan después. Que no, que es un sinsentido, Luis. Es que no puedo pedirte que hagas una cosa así. Piénsalo. No es necesario que me des una respuesta ahora mismo. Estoy muy confusa, no... Lo sé y lo entiendo. Por eso quiero que estés segura. Porque hay dos cosas innegociables si nos casamos. La primera es que deberás abandonar el ambigüe para siempre. ¿Y la otra? Que no volverás a ver a Gabriel nunca. ¿Dónde has estado? ¿Y vamos a pasear con el niño después de comer? Podría ponerte mil excusas, pero la verdad es que no quería volver. ¿Qué dices? Yo quería mirarte la cara. ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho tú, Carolina? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has podido? No sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Has comprado a nuestro hijo? Pero te has vuelto loco. ¿De dónde has sacado eso? Esa es la única respuesta que se te ocurre. ¿Preguntarme de dónde has sacado la información? El niño es mío, nuestro. Lo sabes perfectamente. Entonces, ¿por qué nunca me dejaste tocarte la barriga cuando estabas embarazada? ¿Por qué nunca me dejaste acompañarte al médico o estar en el parto? Entonces, ¿cómo te explicas que la mujer que secuestró a nuestro hijo aparecía en el ambiguo diciendo que te conocía? A ver, Germán. Te lo voy a preguntar una sola vez. Y no me mientas. ¿Marianela era la madre de Germán? Sí. Pensar que nunca te creí capaz de algo así. Germán, tienes que escucharme. Me tienes que entender. ¿Entenderte? No hay explicación posible para esto. Sí, sí que la hay. Tú me obligaste a hacerlo, con la forma en la que me tratabas. Tenía que recuperarte de alguna manera. No me toques. ¿Qué hay de malo en darle un futuro nuevo a un niño abandonado? Tú querías ser padre y nosotros no podíamos. Qué acto de generosidad por tu parte. Solo quería mantener unida esta familia. ¿Mintiéndome? Las mentiras son ya algo habitual entre nosotros. No, no, no. A mí no me metas en eso. A mí no me culpes. Yo dejé de quererte hace mucho tiempo y te lo dije. No hay ninguna excusa para lo que has hecho. Solo quería que fuésemos una familia. Y encima te has deshecho de la única persona que conocía la verdad. ¿Has asesinado a Marianela? ¿Pero qué dices? Yo no he matado a nadie. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué debería creerte? Herman, he cometido muchos errores, pero jamás mataría a nadie. Ni siquiera a ella. No sé de qué hablas. Ella no sé cuál es la verdad. Pero te diré la única cosa de la que estoy seguro. No quiero volver a verte en mi vida. No, no te vayas. Perdóname, por favor. Es lo que tú quieres. Lo único que quiero es que te alejes de mí. Para siempre. Marina. ¿Te encuentras bien? ¿Quieres que él le diga en gracia que te prepare algo? No te preocupes. Lo del mareo ha sido solo una excusa para salir del velatorio. Ha sido un día agotador para todos. Pero al menos nos consuela saber que hay mucha gente que quería a Cristóbal. Incluida tú. No te has apartado de nuestro lado ni un momento. Solo intento apoyar a Rodolfo en todo lo que puedo. Apreciaba mucho a Cristóbal. Era como un hermano para mí. Puede que esa excusa te sirva con Rodolfo. Pero a mí no me engañas. Perdón. Sé lo que sentíais el uno por el otro cuando él marchó a Marruecos conmigo. Supongo que habrá sido un golpe muy duro enterarte de que nos habíamos casado. Marina, te aseguro que yo... Por favor. No te he pedido que me acompañaras para acusarte de nada ni para montarte una escena blanca. Solo quiero darte esto. He dudado mucho si entregártelo o no. Pero creo que es lo que Cristóbal lo hubiese querido. Es la carta que estaba escribiendo cuando el camión en el que iba cayó en la emboscada. La encontraron entre sus pertenencias y me la entregaron pensando que iba dirigida a mí. Y no es así. Cristóbal se casó conmigo. Y me quería, yo lo sé. Pero su último pensamiento fue para ti. Al menos te quedará ese consuelo. Supongo que lo has leído. Solo lo suficiente como para saber que no iba dirigida a mí. No quise leer más. Me daba miedo empañar la memoria que guardo de mi esposo. Muchas gracias, Marina. No lo hago por ti. Sino por él. No lo hago por ti. No, no traboco. No teniente bien. Pues listo. ¡Mira, chuse! Web mots. ¡Mira, chuse! ¡Mira, chuse! ¡Mira! Gracias por ver el video.